En un 87% avanza la construcción del Centro de Alto Rendimiento Oscar Muñoz Oviedo de cara a los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. El gobierno del Cesar avanza con un 87.2% la construcción del Centro de Alto Rendimiento Oscar Muñoz Oviedo de cara a los Juegos Bolivarianos, garantizando de esta manera la habilitación de los escenarios para las competencias deportivas en las que participarán más de 3.500 atletas de diferentes países. El complejo deportivo cuenta con un coliseo de contacto, un estadio de softball, canchas de calentamiento, pista de atletismo que registran un importante avance de cara a las justas internacionales que tendrán como sede a Valledupar y Chimichagua. Para la 19ª edición de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, el gobierno departamental le dejará al Cesar escenarios deportivos de gran envergadura como la piscina olímpica y coliseo de gimnasia de la Universidad Popular del Cesar Sede Sabanas, los cuales ya fueron adjudicados y el estadio de béisbol que se encuentra en la fase 3 de la consultoría que realiza la Universidad Nacional de Colombia, entre otros. En junio pasado, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génego destacó la doble importancia de la adjudicación de la piscina olímpica. El mandatario celebró la inversión para garantizar el desarrollo de varias disciplinas deportivas acuáticas, al tiempo que resaltó que este escenario quedará para el disfrute de los supecistas. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.